Música Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia Hoy vamos a hablar de una edición limitada, ya que hacía tiempo que no hablábamos de ninguna Nosotra que el abuelo de los Leones Cupra, por eso he elegido primeramente esta imagen En los años 80 Seat tenía su compacto, que algún día hablaremos del Ronda del Tribunal de la Haya Pero directamente en este caso vamos a hablar de la versión más prestacional Con el apellido Crono y acompañado de las siglas 2000 Apareció en su vida en 1984, ya que en esos momentos el 131 estaba en sus últimos días de vida Y aún quedaban motores 1995 centímetros cúbicos de 114 caballos Que montaban los últimos 131 TC Diplomatic y 131 TC Entonces Seat, para terminar el stock de motores existentes Le cedió a Porsche unos cuantos motores para que lo mejorara y le hiciera una puesta a punto Porsche mejoró los colectores de admisión y escape Y montó un carburador Weber 34DAT 2 barra 150 barra 3 Por otro lado, Porsche también mejoró la sincronización de la cuarta y la quinta marcha de la caja de cambios de este modelo Que se fabricarían escasas 500 unidades Repartidas entre Crono 2000 290 unidades y SX para el mercado extranjero, aunque alguna se quedó a nivel nacional Que fueron 210 unidades Apenas presentaban cambios del Crono al SX A nivel estético, debemos decir que el Crono 2000 tenía una estética más discreta respecto al Crono 1600 Incorporando molduras laterales con detalles en rojo Unas llantas de nuevo diseño, cromodora, que serían muy similares a las que montaría el SEA en Málaga Inscripciones 2000 en plata, en las aletas delanteras Luego, otro dato que acentuaría su deportividad, pues sería el aerón Que incorporaría la parte trasera La insignia de SEA Ronda, la parte izquierda De la parte trasera Y Crono 2000 en la parte trasera derecha del portón Su interior predominaba precisamente por una tapicería exclusiva Que sería tipo tela escocesa Y un ordenador de a bordo que incorporaba al Check Control Un economizador de combustible llamado Econotronic Un volante de nuevo diseño Mandos del salpicadero, muy a mano Y directamente uno de los datos que cabe destacar de esta variante Es que tenía precisamente un radiador de aceite Y contaba con un sensor de temperatura de aceite Que solamente era exclusivo del modelo Crono 2000 Aquí precisamente en pantalla vemos las llantas de nuevo diseño que comentaba En 14 pulgadas Por otro lado, sus colores más destacados serán el plateado, el negro, el gris oscuro y el rojo Que es la unidad que tenemos presente Y que es propiedad de SEA de enrodaje Respecto al otro modelo LSX Lo único que incorporaba además era un techo solar y faros antiniebla Y otros detalles en función del mercado Otro dato a destacar es que tenía una velocidad máxima de 190 km a la hora Con una aceleración de 0 a 100 en 9,5 segundos Y un peso de 930 kg La verdad es que no se conservan muchos Crono 2000 En la actualidad, más allá de la realidad Se conservan la unidad de SEA de coches históricos Y la unidad de SEA de enrodaje, que es un SX Y otra unidad que circula por Madrid Hace años también hubo una unidad a la venta Que es con cual fue su paradero Pero pensar que este coche servía como rival en la época Pues entre otros del archienemigo SCORE XR3 El Golf GTI de primera generación Aunque ya por aquellas épocas ya comenzaba a circular la segunda generación Más o menos Y otros tantos rivales Su rival más conocido pues quizás sería el ritmo Avar 130 Que quizás era bastante más deportivo Aparte de contar con tres puertas Y el que a nivel de chasis se parecía más Ya que compartían el chasis Sí que es cierto que es un modelo Que a día de hoy existen estas escasas unidades Como comentamos Y quizás pues el mercado también Marque un precio estimado de elevadas cantidades Debido a esa escasez El modelo en cuestión pues también es verdad que Era un JAPA deportivo de los 80 Como decimos con estética bastante 80 Y uno de los predirectos en esa época Ya que muchos modelos ya contaban con sistemas de inyección Como es el caso del Golf GTI Y este pues por otra parte Tiraba más bien de carburador La verdad es que su diseño Aunque era bastante elegante El Kono 2000 Con esas llantas de no diseño Le daban un ADN más característico Y lo diferenciaban así más Del Kono 1600 Que salió deprisa corriendo Y se parecía bastante al ritmo Kono Ya que a nivel estético No contaba con apenas diferencias Aquí en las siguientes imágenes Que estamos viendo en pantalla Pues vamos a ver precisamente Una de las unidades SX Para el mercado extranjero Vemos la línea roja en la parrilla El anagrama de SX Intermitente lateral Y unas franjas rojas Que le quedaban bastante bien Y que le daban ese carácter Y esa esencia más deportiva Pesar que Ronda era el restyling Del propio ritmo Y la verdad es que Con ese motor Puesto en posición transversal Le hacía ser bastante rápido Y bastante prestacional Respecto a lo que era el modelo en sí Con lo cual Quien tenía un Kono 2000 Es porque directamente Pues había pagado una cantidad Enorme de dinero Para tener este tipo de producto Y que Fuera quizá más único Más exclusivo Más dinámico también Porque a nivel de Carrocería Tenía una carrocería Que era bastante moderna Y la verdad es que Eso también se notaba A la hora de su venta Aunque eran ediciones Así limitadas La venta del Ronda No fue nada mal Y fue un coche que Tuvo bastante Sentido Y dentro de los acuerdos Que podía haber Dentro de Volkswagen Uno de los motivos Por el cual el Ronda No tuvo una segunda generación Fue porque Decidieron matar el proyecto Y no darle continuidad Algunos diréis Que el Málaga Era su sustituto Pero no dejaba de ser Una berlina de tres cuerpos Basada en el Ronda Aquí estáis viendo La unidad que comentaba Partícula de Valencia Que se encontraba por Madrid Y ya os digo Es que A nivel estético y todo Era un coche Realmente increíble Y que mejoraba Bastante el diseño Respecto al ritmo Y a versiones más simples Del propio Ronda Dando ese acento Característico Y deportivo Del modelo Por otro lado Pues aquí vemos También otras unidades Con las franjas rojas Y vemos otro tipo de llanta Que incorporaba también El ritmo Avar Y que no le sentaba Nada mal al modelo Español Y la verdad es que Como digo Estaría bien Que se dieran a conocer Más unidades Porque Sinceramente Fue una de las Mejores ediciones limitadas Que ha tenido el fabricante Una de las más exclusivas Y Quizá una de las Que se deberían De conservar más Aquí vemos Su enorme motor 2000 Con esos 120 caballos Y lo que digo Que no mucha gente Pues sabe Que lo puso A punto Porsche Con lo cual Tiene ese acento también Que estaría A la par del System Porsche Con esto ya Me quiero despedir De vosotros Hasta el siguiente vídeo Recordad suscribiros Darle un buen like Y compartir Si os gusta Lo que estáis viendo Y nos vemos En el próximo Y siguiente vídeo Un saludo